Adelante, cubriendo a Paola. Chico en pájaro, es pechichera. Se congregan adultos, niños, jóvenes en realidad. Es una maravilla y claro, yo lo veo desde pensando en cómo estábamos ayer, un poco pesadumbrados por toda la situación, pero ahora, pues, muy contentos con esta victoria, ¿verdad? ¿Cómo cambia el fútbol en la vida de los peruanos? Nos acelera el corazón, mi patita más fuerte, y nos nace de adentro la peruanidad. Omar, te cuento que ahora vamos a ver, en este momento, cómo le fue a los otros rivales de truco, por ejemplo, a Francia y a Dinamarca. Vamos a repasar sobre imágenes lo que hicieron los garros y los daneses. ¡Francia en casa, Mabel!